Oh, baby, see the earth. Siete mundos. Siete mundos. Seven morts on planet. Medio rebiliurramatille. Esa gusta su monoclase, ori. Es. Bebe. Esperantza, oka? Iiii. Iiii, ze boli, jargitxui. Zuz e belarri jatxun? O da, belarri jitzadeo, labera, xabalak. Eri? Dai, nahez betu. Zure belarri balak, ari? Uu! Simo nincu, meko mutxa. Oile, morenoa da, baino gero rubiak bertzen dira, eh? Bai, ez kada busa moa ben. Eta zaskalak margototak, eta dena, giur alta. Aixan, giur alta. Ai, 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 ai! Ai, ai, ai. Oito, hala ken selloo Cantu! Ai, 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 ai. Oistia, que susto. Su padre, mekoen, emango. Estu plasitaria ehhh. Mañanola? Beste tipo bat hartudole, patejan chimenua. Ostras, sei, 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 no asoas! Se, demontre!! La ostia da, dao. Joder, esos tu! Veste ama bati! Amamantao. ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Ey, mamá! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús, mamá! Me cao en la leche, guardi con pascais ahora el torre. ¡Dios! ¡Uy, la torre del teléfono! ¡Ay, mamá! ¡Sin chile que huida grabate! ¡Ay, mamá, ahí la torre del teléfono! ¡Hori, ori, ori, ori! ¡Segui, Hacheti! ¡Segui, Hacheti! ¡Seugui, Hacheti! ¡Seugui, Hacheti! ¡Seugui, Hacheti! ¡Seugui, Hacheti! ¡Seugui, Hacheti! ¡Buah! 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 ¡Dantzen! ¡Bah! ¡Dantzen! ¡Eh, eh, viñarte, no? ¡Bah! ¡Haw! ¡Bah! ¡Segui! ¡Dr. ¡No la recluta tu, gaya! ¡Y te rega! ¿No interpretas en un tío? ¡Chaguit, Iván! ¡Chaguit, no la mente yo, ¿no? ¡Chaguit, no la mente yo, ¿no? ¡Nos de gaita! ¡Mesedes, macaco! ¡Gora, macoque! ¡Macoque! ¡Ah, me ha dado gelos cortas una! ¡Oh! ¡Seo, sin vida! Oye, pues que avaricia, ya lo he dado que a tu mío, en un grosso de narra, ¿eh? Hostia, eres ahí, Juan. ¡Ah, no, estarte ahí! ¡Sante, macaco! ¡No, me pente a tu tío, niño, y ti está ahí! ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, me pente a tu tío! ¡Uy! ¡Bueno! 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 ¡Ven, chata, macquín, vuelta a tu la! ¡Ah! Ya, el cariquín de este sion, doma, eh! ¡Muy pena! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Latza, eh! ¡Anciida de bat! ¡Ay, cago en la leche puta! ¡Ponso ya la pastilla a tu billar! ¡Va, hecho! ¡Dios! ¡Aguen día!